... Cada amanecer en Calcuta marca el comienzo de una dura lucha por llegar al final del día. ¿Sabe todo lo que es esto? La ciudad de la Alemania. Y nadie puede mantenerse al margen. ¿A qué ha venido la India? A buscar conocimiento. ¿A qué se dedica en América? Era médico. Necesitamos un médico durante todo el día. No intentes reclutarte. No hay católicos no practicantes. Yo soy médico no practicante. ¡No queremos ver! ¡Por favor no lo hagáis estos hombres! ¡Son inocentes! ¡No jodias qué! Hay mucho que aprender y mucho que enseñar. Si quieres cambiar las cosas tienes que arriesgarte. Deberíamos revelarnos. Patrick Swayze y Pauline Collins en La ciudad de la alegría. Una película de Rolando Fé. En mayo en Canal Cruz. ¡Idiota! El gran musical de Primavera ha vestido a los Ronaldos de mujer. Con faldas y a lo loco. Casi 200 páginas con el mejor espectáculo del mundo. Y como regalo, el gran musical y Paz por Scott te entregan un disco compacto con un antitipo exclusivo del álbum de Antonio Vega, Océano de Sol. Nos puso de la mano desde el primer día. Paz por Scott. Estilo propio. ¡Mario! 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 Gracias por ver el video.